Bueno gente, arrancamos la primera, la segunda semifinal. Vamos al cuadro de Rijolpol, el mismo equipo, la misma, uy mira, sale Brío, la Chata Morey, está también el tío Joao Dilar, el Chato Pupí, Jordi Rivera, contra el cuadro de Ascope, Pasión de Barrio. Vemos ahí, Alten García, Roja Guerrero, está el profe Alonso Rey, el que sigue el loco. El Mago Junior Anaya. El Piojo, la Bacha del Frío, Erick Ramírez. El loco, Joel, va a salir con todo, va a aportar. ¡Vamos! 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 Ahora atrás pero 역s, Ramírez Jordi el río el río Gancha el tío Jhon Putoacer mirar, atrás el frío mira, armaron otra vez ahí pareja atrás y de abajo el frío dur ya está lleno No fumes papá, no fumes papá, no fumes papá, ya, tenés mucho. Avanza, Erick. Bien, bien. Pase, pase, empujo, rico, el gol. No fumes, no fumes. Vamos, no. 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 Un gol, Lazo. Pero seguimos todavía cero a cero. Avanza la chata Morel. ¡Oh, qué buena, Pussy. ¡Qué salvada de gol, Pussy! Una salvada de gol, Pussy, Pussy, salva atrás. ¡Uy, mira! ¡No, qué buena, Pussy. ¿El quién? ¿El quién? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Avanza el tío Fabilón! ¡Gracias! 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 Mira Alonso, mira Alonso, mira Alonso. Mira Alonso, mira Alonso, mira Alonso. Mira Alonso, mira Alonso, mira Alonso. 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 Mira Alonso. Mira Alonso, mira Alonso. Mira Alonso, mira Alonso. 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 ¡Avanza, piojo! ¡Ahora! Y seguimos todavía, cero a cero. Y seguimos todavía, 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 cero. Cero, cero. Cero, cero. Cero, cero. Cero, cero. Cero, cero. Cero, cero, cero. Cero, cero, cero. Cero, 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 cero. Y seguimos, cero, cero. Cero, 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 cero. Cero, 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 cero. Cero, 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 cero. Cero, 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 cero. Cero, 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 cero. Cero, cero. Cero, cero. Cero, cero. Cero, cero. Cero. Cero, cero. Cero. ¡Bien! 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 ...y ahora va con pocos minutos que le queda para la copia. ¡Cierra, tierra! ¡Bien! 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 ¡Oy! ¡Oy! Dos a cero. Rápido. En menos de un minuto. El cuadro de Riffo del Cove. ¡Oy! Hoy wij住 acá. La palabra. ¡Oy, o, 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 o! ¡Oy! ¡Oye, o, o, o! ¡Por la huevkus! ¡Por la huevkus! strong 2 a 0 ah 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 ah